Hola, soy Luis y quiero presentarles a dos docentes que guiaron el proceso creativo de algunas ganadoras del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias Versión 2022. Ellas nos contarán algunos consejos para desarrollar la expresión escrita en nuestras aulas. Escuchémoslas. Bueno, la invitación a los compañeros docentes es a que nuestros estudiantes en el aula de clase constantemente lean cualquier tipo de literatura. Segundo consejo es que ellos escojan la literatura que les apasiona y escriban sobre lo que les apasiona y no lo que en ocasiones algunos docentes imponemos du en la clase. Se pueden dar algunas dificultades, como la falta de coherencia y secuencia en la conexión de algunas ideas dentro de sus producciones, algunos errores ortográficos y mal uso de los signos de puntuación. Para mejorar estas dificultades es necesario brindar apoyo, seguridad y confianza al estudiante desde el inicio del proceso de escritura. También estimular y motivar a la escritura de manera constante. Una de las dificultades más comunes en nuestros estudiantes en ocasiones es que a ellos no les gusta leer o escribir lo que el docente les impone. La invitación es a que ellos escriban ese tema que les apasiona y que ellos a diario viven en su día a día para que así fluya su inspiración y su escritura sea realmente creativa. Me siento muy orgullosa y motivada a seguir ejerciendo mi labor docente con amor y dedicación, a seguir estimulando a mis estudiantes para que puedan crear, soñar y alcanzar grandes metas sin importar las dificultades. Bueno, mi invitación es a todos los colegas docentes a que se unan a inspirar a nuestros estudiantes a escribir a diario, ya que esa es su forma de crear un mundo imaginario a través de las escrituras creativas. ¿Y ustedes escriben y motivan la creación literaria y argumentativa en sus aulas de clase? Desde el Concurso Nacional de Escritura, Colombia, Territorio de Historias, les invitamos a hacerlo.